¿Qué es el centro de las denuncias ciudadanas? En Bogotá puede ser una inversión de entre 80 y 100 mil millones de pesos. ¿Aclaramos que esto es un estudio que inicia? Este es un estudio que inicia, un proyecto de inversión nuevo que inicia. Va a estar atado a la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá y es parte de ese proyecto que tenemos en la nueva administración de hacer inversión en nuevas tecnologías para la seguridad. ¿Qué pasaría con la línea 123? La línea 123 en este momento no es una línea moderna ni que funcione como realmente una línea de emergencia, sino como un call center. Hay que modernizarla, hay que mejorar las plataformas tecnológicas, hay que mejorar los protocolos de atención y los tiempos de reacción. Eso es parte también de la construcción del nuevo centro de comando y control. ¿Si el estudio avanza, cuándo tendríamos un nuevo centro de comando y control en Bogotá? Este centro no estará antes de uno o dos años, hay que hacer los estudios previos, hay que hacer la licitación para construir este centro de comando y control. Este es un proyecto de inversión de mediano plazo. Yo no lo puedo dejar ir sin preguntarle cuál es su prioridad este mes de enero. Las intervenciones que planteamos para los 100 primeros días son la intervención en 750 puntos calientes de crimen, la intervención situacional de 100 parques que tienen altos niveles de criminalidad, la desarticulación de las 10 bandas principales dedicadas al microtráfico y de las 10 bandas principales que tienen identificadas la inteligencia policial y la dirección de investigación criminal de la policía dedicadas al microtráfico cerca a los colegios. En esas nos vamos a concentrar por ahora. Gracias por ver el video.